Música Cuando era bastante chicón, yo diría cuatro o cinco años, mi mamá era docente, vivíamos en Entre Ríos, yo nací en Entre Ríos, en Victoria, en el año 53, y mi padre trabajaba en el banco y había sido director de escuela antes. Entonces el ambiente docente estuvo siempre cerca, teníamos en ese libro el lugar de juego nosotros, de dibujar, donde ella nos enseñaba algunas cosas, nos mostraba, jugábamos a dibujar. Es algo que vos vas viviendo y se va incorporando con uno en los años, es el entorno el que te va enriqueciendo y dando esa salida plástica, digamos. Y bueno, todas esas experiencias se van juntando, ¿no? La música, la pintura, la literatura. Llego a Tucumán, porque lo trasladan a mi padre para acá, que estudia en la Usta Psicología. Y en ese camino, una de las que estudiaba, me dice, pero si vos dibujás tanto, ¿por qué no estudias arte también? Tiene razón, me inscribí en arte. Me tocó, desgraciadamente, algo que fue terrible, la época en que vino Lanuse, tuve la desgracia de estar en un bar con otros amigos estudiando y que hubo barricadas, hubo algún tipo de manifestación, y nos sacaron militares, nos sacaron, nos llevaron a la jefatura, nos apuntaron con ametralladores. Eso fue una experiencia terrible también, para esa edad. Eso queda marcado en algunas pinturas que hice después. No sabía yo, ni sabíamos lo que se iba a venir después. Pero vino después el golpe, el 76. Esas experiencias te van marcando a tal punto que cuando llega el golpe, yo pinté algunas cosas contestatarias, pero las tuve que destruir. Me empiezo a unir la psicología y el arte. Entonces trabajé mucho sobre la experiencia creadora, sobre los pasos del proceso creador. Pero mientras tanto, ya había sido jefe de los talleres en pintura en el 80, de la Escuela de Bellas Artes. Pero después empecé a sentir que cada vez más el taller, mi pintura, me exigía estar y estar. Era como algo que no, el tiempo se me iba y yo... Entonces cada vez me focalicé más. Lo que yo hice fue investigar la pintura de los antiguos flamencos, que era, primero que todo, siempre se pintó a la caseína o al temple al huevo. Había otras técnicas, no existía el óleo. Surge la posibilidad de trabajarlo también con la pintura a la caseína. Como es orgánico, pueden trabajar juntos. Entonces para el realismo, para los que nos gusta la pintura figurativa, es ideal. Curiosamente, se fueron dando estas escenas con murales. Pintamos en Yerbabuena el sueño del inmigrante, cuando existía el restaurante Gatichave. Pasaron los años y después me hice uno en homenaje al Verdi, uno en el 2010. Después vienen los murales que hice para la Casa Belgraniana. Bueno, después vino el mural del Cementerio del Oeste. Y eso fue un honor también hacerlo, porque era un homenaje a Monteagudo. Y así se fueron dando distintas experiencias muralísticas a la par de mis cuadros. Bueno, tuve la suerte de participar en el 2003 en la Bienal de Florencia, en Italia, que era de arte con pintura y arte contemporáneo. Yo he participado más que todo en las tapas o en las ilustraciones de libros. Hay un libro de poemas que dio nombre a ese libro y a obras mías que después hice, que se llamaba Trascendencia Tucumana. Aparece un cuadro mío que se llamaba Trascendencia Cotidiana. Lo curioso es que este es un dibujo en blanco y negro que yo venía trabajando con objetos que yo recogía, se daban, me encontraba con objetos que me gustaban plásticamente. Pero esos plásticos generalmente tienen un sentido. Tampoco es algo superficial. Y curiosamente en este cuadro ya empiezan a aparecer unas valijas viejas, por supuesto que tienen que ver con los inmigrantes, con los abuelos de uno que eran italianos. Y curiosamente aparecen tres tapas de libros más. Italianos en la Argentina y este otro que hizo la Universidad de las Migraciones Internacionales en la provincia. Entonces, cómo este símbolo, esta imagen, me va llamando y la voy pintando. Y he hecho varias. Yo creo que cualquier actividad que sea expresiva de la sensibilidad de uno, hay que hacerla. Pero hacerlo viviendo y disfrutando. Tiene que ser un disfrute. Ahora, ¿qué otra cosa le diría a los jóvenes, más allá de que se dediquen a fondo a pintar, a dibujar, u otra actividad artística, que lo hagan en una institución, lo hagan en forma privada, lo hagan como lo hagan? Yo lo que le diría es, después de la experiencia vivida, en la etapa del proceso militar, de la dictadura militar, yo les diría que por favor cuiden la democracia, que estemos alerta, que estén con las antenas, creando, sobre todo porque eso es un arma que no la pueden tapar así nomás. Gracias. Gracias.